Bienvenidos una vez más en Provincial TV como siempre con diversos invitados y hoy nos acompaña una gran amiga ya conocida de nuestro medio estamos hablando de Madeline Andrade Arias ella es emprendedora profesional del deporte y candidata a consejera regional por el partido Renovación, ¿cierto? Así es Bienvenida a Provincial TV, Madeline Muchas gracias Héctor por esta invitación nuevamente nos volvemos a encontrar, feliz como siempre me siento muy agradada de asistir aquí es una conversación muy amena así que contenta, gracias por la invitación Héctor Oye, y agradecerte también que en la etapa anterior bueno, tomaste el mando de la conducción del programa así que transmitiste muy bien, lo hiciste muy bien como conductora Muchas gracias, sí, eso fue improvisado pero salió muy bien Bien, vamos a conocer un poquito entonces para todos nuestros televidentes de Provincial TV conocer tu vida, Andrea, ¿quién es Madeline Andrade? Bueno, Madeline Andrade, yo soy preparador físico de profesión tengo un diplomado en administración y gestión de recintos deportivos actualmente dedicada también a mi emprendimiento, por supuesto soy madre de dos hijos, ya felizmente y por supuesto hoy en día también enfocándome a la labor social como siempre lo he hecho, pero hoy en día tratando de liderar desde el gobierno regional, que para mí ha sido una gran invitación por parte del partido un gran voto de confianza por supuesto que hoy en día lo tomo con mucho honor, con mucha responsabilidad y con mucho ímpeto de mujer la idea es poder tener un lugar ahí, poder representar a todos los jóvenes a los deportistas, a las agrupaciones y también conocer las necesidades de la gente y por supuesto apostar por ello y apostar por los financiamientos a estas necesidades yo creo que eso es fundamental Así es, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a lo laboral? también lo social, sabemos que ha venido trabajando también con muchas organizaciones organizaciones sociales, hemos visto trabajando en las diferentes disciplinas también y sobre todo en la área en la que desempeñas Así es, bueno, además de los títulos que tengo también tengo diferentes certificaciones como instructora fitness como profesora de pilates, de danza árabe tengo un máster también en danza, folclor y bailes y ritmos entonces yo creo que eso también me ha permitido trabajar en las diversas comunas por las que he tenido la gran oportunidad de hacerlo como es Yumbel, como es San Rosendo, como es la Comuna de Laja y Los Ángeles por supuesto, en las áreas que les he mencionado ya con más de 15 años de experiencia ya deben calcular cuánto hay una trayectoria por lo tanto, para mí es fundamental haber recibido el cariño de la gente por tantos años yo creo que eso mismo es lo que hoy en día me avala y me da la experiencia del hecho de conocer las necesidades reales que están en las comunas más pequeñas conocer la segregación que existe también a nivel de proyectos de cómo quedamos siempre detrás, ¿cierto? y no podemos avanzar en las postulaciones por lo tanto, eso es lo que hoy en día a mí me preocupa ya, el ver la situación, por ejemplo, de los adultos mayores que ellos de repente tenían que realizar beneficios para poder financiar algún paseo, alguna actividad, alguna polerita conseguir, ¿cierto? con algunas empresas por lo tanto, yo creo que eso es injusto porque si están los financiamientos que puede proveer el gobierno ¿por qué no hacerlo de la mejor manera? pero siempre pasaba que hoy por falta de información o porque la información no llega completamente a los sectores a las agrupaciones, quedábamos estancados entonces fue ahí donde nace por lo menos mi inquietud de seguir apoyándolo y empezar a formarme en la formulación de proyectos que hoy en día es lo que también me permite desarrollar incluso hasta mi misma empresa, mis mismos negocios la formulación de nuevos proyectos de manera privada ¿ya? y eso es lo que nos da la experiencia para poder decidir tomar este gran desafío y pelear por los derechos de la gente yo creo que es muy importante poder seguir velando porque la repartición sea justa y que sea pareja yo creo que aquí ya tenemos que dejar de descentralizar ciertos los recursos y empezar a repartir de manera correcta yo creo que eso es un gran problema que tenemos aquí en la provincia en la región madre, tenemos entendido que gran parte de los proyectos se quedan en Concepción y no en la provincia de Bío Bío sí, el otro día mencionábamos la última aprobación de presupuesto que hubo por ejemplo en el ítem de seguridad hablábamos de alrededor de 1.500 millones de pesos que eran para toda la región y solamente el 80% está destinado a la provincia de Concepción entonces ¿qué pasa con la provincia de Arauco? ¿qué pasa con la provincia del Bío Bío? nos encontramos en la misma situación o sea, la cantidad de recursos es tan mínima para nosotros solamente nos correspondían 150 millones imagínate eso debería de dividirse quizás por la cantidad de población o que sea más proporcional por lo tanto a nosotros por lo menos nos correspondería unos 500, 700 millones de pesos para nuestro sector pero no está así entonces yo creo que ahí se nota la gran desigualdad que existe es la repartición de los recursos entonces ahí yo creo que tenemos que seguir enfrentando el problema y es por eso que por supuesto yo quiero estar en el gobierno regional quiero ser una consejera quiero pelear por esta repartición quiero que la gestión también mejore quiero que todas las agrupaciones tengan derecho especialmente las agrupaciones rurales que son las que más lo necesitan especialmente las agrupaciones que están desinformadas que no tienen apoyo, que no tienen asistencia que no están constituidas hoy en día también tenemos que enfocarnos en esos sectores porque hay muchos equipos amateurs hay equipos que están en formación agrupaciones, ciclismo, etcétera por lo tanto aquí pasa con todas esas agrupaciones y por supuesto para qué hablar de nivel de seguridad en las juntas de vecinos hoy en día hay una cantidad de recursos como lo mencionaba, 1.500 millones de pesos y que solamente van a destinar 150 para nuestra provincia yo creo que es una barbaridad considerando también la cantidad de... imagínate la provincia de Arauco que también está pasando una crisis bastante compleja al respecto de la seguridad por lo tanto yo creo que hoy en día tenemos que sentar a conversar y tenemos que empezar a tomar mejores decisiones porque esto por supuesto fue aprobado por el gobierno actual los consejeros actuales entonces ahí tenemos que también que considerar qué está pasando con nuestros representantes porque son ellos los que ya aprobaron esos presupuestos entonces en definitiva vamos a tener que venir nosotros después a venir a acomodar un poco más la repartición o empezar a golpear la mesa así es Madeleine bueno, referente al tema de la seguridad ¿tú crees que debiera... hemos visto mucha delincuencia en los últimos tiempos en la ciudad de Los Ángeles específicamente y poca capacidad de poder dar con los delincuentes dar con estos individuos que están haciendo tanto daño o causando mucho terror y preocupación a los vecinos ¿crees que debieran haber más cámaras ojalá en cada esquina de las calles? Sí, por supuesto de todas maneras sabemos que la delincuencia es un tema muy importante para todo Chile por lo tanto es por eso que está la preocupación como les digo con respecto a los recursos y también en fomentar y educar a las agrupaciones a las juntas de vecinos de cómo realizar estos proyectos de cómo postular porque hoy en día si bien es cierto hay una gran cantidad de sistemas para poder prevenir para trabajar en conjunto con sistemas conectados entre los vecinos con alarmas con cámaras hay una gran cantidad de proyectos el tema de los extintores también pero ¿qué pasa? como no hay conocimiento o mayor seguimiento y asesoramiento se pierde entonces eso es lo que yo creo que es lo que está pasando y que hoy en día tenemos que enfrentar donde tenemos que educar también a las agrupaciones tenemos que formar a las juntas de vecinos para que ellos también aprendan a cómo hacer estas postulaciones entonces ¿qué es lo que pasa? te llega el documento y te dicen ya Héctor, tome, postule pero usted se ha enfrentado con de repente 20 hojas 20 hojas y chuta cómo lo lleno ya en el nombre de la junta de vecinos estos datos y después como argumento cuáles son las necesidades cuáles son los focos de atención cuál es la proyección cuál es la trazabilidad entonces yo creo que hay muchas cosas que es ahí donde ellos quedan estancados y ahí falta que haya gente que estemos más operativos y podamos estar ayudando a la gente obviamente nosotros como consejeros no lo podemos hacer pero sí podemos proveer de un equipo que los pueda asesorar perfecto bueno propuestas ¿cuál es una propuesta que tú planteas? ¿por qué la gente debe elegir por ti? ¿por qué la gente debe votar por ti? mira una para empezar yo creo que ya es tiempo también de empezar a hacer cambios yo creo que la gente hoy en día está con una forma de votar distinta ya hemos visto con todo lo que ha pasado y la gente está votando por las personas yo creo que se está identificando con quien más lo represente entonces yo apelo a eso apelo a las personas que a mí me conocen que confíen en mí que apuesten por mí que no los voy a defraudar que soy una persona de mucho terreno que soy una persona la cual tiene una gran labor social por así decirle que siempre ha estado ahí con la gente y que hoy en día por supuesto también apelar a la representatividad de la mujer o sea antiguamente todos los consejos estaban compuestos por puros hombres y qué pasa con nuestra representatividad también entonces yo creo que también ahí existe una gran falencia ya con respecto a los consejos regionales no está la ley de de cuotas por así decirlo que también acompaña a la mujer entonces yo creo que en ese aspecto hoy en día yo quiero pedir que voten por mí que voten por Madelina Andrade que averigüen que se informen que también puedan considerar que hoy en día yo puedo ser una gran representante del deporte muchos me han dicho en la calle ah no profe usted la core del deporte incluso bueno mi slogan dice confía en mí pero yo creo que usted que lo cambio y le coloco la core del deporte porque todos me dicen no usted la core del deporte así que sí vamos a tener que cambiar definitivamente porque ya la gente me está llamando así así que por supuesto como les digo yo quiero representar el deporte en nuestra provincia quiero porque hay que haya más oportunidades quiero que la parte formativa sea esencial y también es muy importante hablar de la inclusión podemos considerar que la ciudad de Los Ángeles y la ciudad de John Bell son una de las que más mueven las actividades inclusivas ya las que realizan mayores campeonatos y actividades con las personas con capacidades especiales con los niños con capacidades especiales por lo tanto yo creo que tenemos una gran labor que hacer y mi compromiso es trabajar por eso seguir desarrollando seguir fomentando el deporte en nuestra región y por supuesto seguir abriendo oportunidades a las mujeres ya a las agrupaciones que están segregadas como yo digo y también a los emprendedores hoy en día no solamente los fondos están destinados a las agrupaciones sociales ¿cierto? sino que también a las fundaciones y a las ONG etcétera por lo tanto las agrupaciones independientes también pueden postular entonces yo creo que hoy en día también tenemos que seguir fomentando la cultura el deporte el turismo trabajando en la salud en la prevención todo está de la mano por lo tanto ese es mi compromiso esa es mi representatividad es lo que yo quiero luchar y es lo que yo quiero hacer oír nuestra voz y representar a cada una de las comunas que va a confiar en mí es mi gran compromiso y también ahí tengo unas cositas que mencionaba en algunas entrevistas que por supuesto me encantaría colocar a disposición un equipo asesor que visite las comunas ¿por qué no? que vaya acompañando a las agrupaciones y a la junta de vecinos cada cierto tiempo en la formulación de sus proyectos yo creo que eso es una buena propuesta y que como yo no vivo de la política puedo fácilmente colocar a disposición un equipo asesor para cada comuna eso precisamente quería preguntarte en realidad hay muchos candidatos que incluso entran para hacerse el sueldo en la política otros por diferentes otros motivos ¿qué es lo que te motiva a ti ingresar a la política y poder trabajar? mira lo que más me importa es la labor social ya nosotros como emprendedores siempre estamos realizando actividades sociales como privados pero también de repente encontramos que cuando faltan las oportunidades como nos pasó a nosotros ahora con respecto a los gimnasios con respecto a las actividades que nosotros realizamos en el rubro del deporte nos sentimos muy abandonados y cuando tú entregas y también te das cuenta que después te encuentras solo abrazos cruzados yo creo que ahí también nace esa preocupación de qué pasa con los emprendedores de qué pasa también con el seguimiento de la labor social entonces yo creo que ahí tenemos que focalizarnos y es ahí donde también uno dice tenemos que trabajar en conjunto tenemos que empezar a preocuparnos también por los recursos porque yo como privado puedo financiar un proyecto puedo ayudar a alguna agrupación la cual llegan agrupaciones que nos solicitan de repente algunas cosas y nosotros si podemos aportar lo hacemos pero uno dice claro uno con mucho esfuerzo se la juega lo hace pero qué pasa también con los recursos del gobierno porque a esta agrupación no le tocó un proyecto si quizás estaban abiertos y no lo pudieron postular o no pudieron acceder entonces yo creo que ahí es donde nace esa inquietud de poder estar también de la mano con la labor social de estar también de la mano con la labor de acercar cierto el gobierno con las personas independientemente del color político porque eso sí que a mí no me gusta o sea a mí de repente con mi color pero yo creo que eso va más allá aquí lo que vemos son personas son agrupaciones no es que porque sea la core cierto del partido político voy a tener que dejar de lado alguna agrupación que no pertenezca al mismo color yo creo que eso es ilógico eso es lo que yo le sé recalcar a los otros candidatos también que han pasado por acá se ha visto este tipo de rivalidad cuando ya los core ya son consolidados ganan pero si no pertenece a su línea o sienten cierta rivalidad digamos sus proyectos son rechazados yo creo que esto es muy injusto que los proyectos de las agrupaciones de las personas que postulan con muchas ansias terminan siendo rechazados sus proyectos y eso lamentablemente y otro punto que mencionaste también que hay que decirlo que hay muy pocos recursos para la provincia vivir yo pienso que debe cambiarse eso efectivamente las malas prácticas yo creo que eso es algo muy triste porque en definitiva las agrupaciones se dan cuenta muchos nos dicen oye yo postulé solicité a tal core que me ayuden aquí allá no recibí respuesta entonces yo creo que eso es lo triste los cores tenemos que estar a disposición tenemos que por eso es importante desde mi punto de vista recorrer toda la comuna conocer todas las necesidades porque por ejemplo acá mismo en Los Ángeles tenemos la vía Génesis y si tú no conoces el dolor de una comuna tan grande como es Los Ángeles y que tiene prácticamente una comuna urbana rural te das cuenta que es terrible o sea ¿qué pasa ahí con la vía Génesis? ¿por qué está tan abandonada? ¿por qué no tiene caminos? ¿por qué no tiene? todavía le faltan algunos sistemas de conectividad de alcantarillado bueno yo no soy especialista en esa área pero yo sé que faltan ahí algunas cosas ellos no tienen un SECOF están completamente abandonados aislados y estamos a unos cuantos kilómetros a unos cuantos kilómetros entonces yo creo que eso es muy triste que no nos demos cuenta de qué es lo que está pasando por lo tanto un core debería estar ahí colocando la cara por la vía Génesis y yo lo voy a hacer y por supuesto por todas las comunas pequeñas que estén segregadas y por supuesto el sector rural las agrupaciones que no están constituidas velar porque se constituyen y velar porque tengan la misma oportunidad de igualdad de derechos entonces yo creo que por ahí va el tema de poder anivelar la cancha y empezar a trabajar en conjunto perfecto Madeline Andrade áreas emprendedoras profesional del rubro del deporte gracias por estar junto a nosotros gracias alguna otra palabra que quieras despidirte de tu público sí bueno vamos a estar visitando todas las comunas quiero contarles que mi campaña va a estar llena de mucha actividad física no va a ser esa campaña que va al candidato y le entrega un flyer y vota por mí no yo voy a ir a entregar salud voy a ir a entregar evaluaciones físicas vamos a ir a hacer muchas cosas entretenidas vamos a hacer actividad física que es lo que me gusta a mí y quiero que vean en mí una campaña distinta y que va a ser también parte de mi trabajo en terreno a futuro si ustedes me eligen como core ustedes me van a ver en terreno con ese tipo de actividades no me van a ver solamente para ir a saludar para acercarme una foto ¿cierto? no tiene que ser que estemos 100% operativos los coreos tenemos que estar apoyando a la gente tenemos que estar dando charlas si es posible acompañándolos de todas maneras yo creo que tenemos que estar con mucho terreno y esa es la gran apuesta que yo les entrego a ustedes y invitarlos también vamos a estar en todas las comunas ya en todas las comunas de nuestra provincia pronto les voy a informar para que ustedes también me ayuden a compartir nuestro itinerario ya de lanzamiento en campaña en cada comuna con full actividad física quiero que la gente me conozca y quiero que ninguna comuna que es sin conocerme quiero que sepan el trabajo que realizo y que porque estoy convencida de ayudar porque estoy convencida de defenderlo y porque estoy convencida de sacar la cara por la provincia en la región del Bío Bío así que muchas gracias Héctor y por favor voten por Madeline Andrade la gente que me quiera conocer Madeline Andrade mis redes sociales Facebook Instagram y por supuesto en mi página web que ya va a estar lista en unos días más www.madelineandrade.cl Así es ya lo recuerdan entonces Madeline Andrade la core del deporte eso vamos a hacer gracias por estar junto a nosotros nos vemos y volvemos con más entrevistas ¡Gracias! ¡Gracias! Comercial Ruiz cambio de unidad lectora respaldo de información toda la línea de carcasa y además se cambia sistema de carga de celulares visita nuestros locales en Valdivia 500D Fono Contacto al 4322-325-09 Valdivia 437 Fono Contacto al 8370-3744 Colón 448-9 448-9 Fono Contacto al 4323-46-376 Colón 454-23 Fono Contacto al 4323-45722 Avenida Los Carreras 1420 Local 2 Fono al 4323-45936 Tucapel Tucapel 318 y Tucapel 318-A Tucapel 196 de Los Hermanos Lacar Comercial Lacar Centro España Colón 482 Local 47 Fono 43-22-93-085 Valdivia 485 Local 22 y 23 Galería Colón Valdivia 485 Local 18 Comercial Ruiz 8 años al servicio de la Comunidad Angelina Restaurante y Cocinería Ita 40 años de trayectoria en el servicio de la gastronomía ubicada en Sovela 601 en el sector populoso de La Vega Ubíquenos en calle Villagrán al interior del centro comercial Sovela Te esperamos con una atención personalizada atendido por sus propios dueños cuenta con un personal de experiencia por más de 20 años al servicio de la comunidad Restaurante y Cocinería Ita Cuando vengas al sur entra a Los Ángeles y pasa a Restaurante y Cocinería Ita la mejor del sur de Chile ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!